hola cómo están espero que estén muy bien chicos el día de hoy vamos a hacer una pequeña rutina de inicio ya así que nos vamos a saludar a la cuenta de 1 2 y 3 hola hola amigos cómo están muy bien con los manitos hola hola amigos cómo están muy bien hola hola amigos qué bueno soy hola hola amigos cómo están muy bien muy bien qué gusto verlos hoy hoy es día lunes y hoy día lunes vamos a trabajar con las nociones espaciales ya recordemos que estuvimos trabajando con las nociones espaciales de adentro afuera arriba abajo como eran estas nociones espaciales quieren que las recordemos miren ese amiguito este amiguito nos va a ayudar a recordar las nociones espaciales cierto yo les voy a llegar a recordar mira amiguito necesito que me ayudes quiero que te diga me ayudes y estés adentro de la caja cuando te diga afuera 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 vamos a estar afuera de la caja bueno 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 entonces ahora vamos a estar dentro de la caja afuera se ha quedado adentro se ha quedado adentro y ahora le podemos decir puede salir afuera afuera a ver tú dile afuera afuera señoras jirafas se ha quedado afuera afuera se ha quedado afuera afuera a ver veamos y ahora está afuera de la caja muchas gracias muy bien porque estuviste adentro y ahora está afuera bien excelente también pudimos ver otra noción espacial que era arriba y abajo entonces quiero que nos ayuden con sus manitos tan bonitos que pongamos las manitos arriba a ver manitos arriba y ahora vamos con las manitos abajo mire la jirafa se va abajo chau 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 abajo y me quedo abajo y ahora arriba me voy para abajo y me quedo abajo vieron entonces podemos hacer arriba abajo muy bien excelente ahora junto a mi amiga la jirafa vamos a ir a ver un video para ver una nueva noción espacial ¿saben cuál es? ¿se las cuento? contémosela ¿sí o no? sí mira esta noción espacial es arreglémosla un poquito es es al frente y atrás bien entonces esta nueva noción espacial para un corno es al frente y atrás muy bien entonces vamos a ver un video que nos va a explicar con unos monitos lo que es al frente y atrás recuerden seguir las instrucciones y el video para luego hacer la actividad ahora me van a ayudar me van a ayudar a ver si este perrito está al frente o está atrás de la casita ya atentos por acá por acá viene nuestro primer perrito ¿cierto? sí y este primer perrito queremos ver dónde se pondrá este pequeño veamos qué va a hacer de este pequeño si se va a poner frente o atrás y ustedes me van a ayudar a decir si está frente o atrás ya veamos este perrito está frente frente de la casita muy bien frente de la casita excelente mira acá tenemos a nuestro perrito ¿cierto? sí está nuestro perrito y este perrito queremos ver si se va a poner de frente de o atrás de la casita ¿quieren ver ustedes? a ver veamos y me ayudan a decir si está al frente o está atrás de la casita veamos a ver este perrito está a bien está atrás de la casita muy bien está atrás excelente y ahora nos corresponde hacer nuestra actividad ¿cierto? la vamos a hacer completita sí vamos a hacer la actividad recordemos que la actividad la tenemos que hacer junto a nuestras familias así que familias también recordemos que tenemos que reforzarla con material concreto ¿y cómo lo hacemos? de esta forma recuerde reforzamos frente atrás arriba abajo dentro fuera ¿ya? así que vamos reforzando los conceptos de nociones espaciales en el día a día y de forma concreta o sea como le acabo de mostrar ¿ya? ahora esta actividad va a ser en papel y como lo vamos a hacer van a ir a su carpeta de actividades van a buscar la actividad del día de hoy lunes 25 de mayo y van a ver la actividad que dice así observa la imagen e indica qué perrito está al frente de la casita y luego qué perrito está atrás de la casita ¿ya? luego que indiquen con el dedito van a hacer lo siguiente que está bajito dice recortamos chuchuchun recortamos al perrito que está abajo y lo ubicamos al al frente frente de la casita y luego lo van a poner tras de la casita ¿ya? y en la parte de atrás está la otra actividad en la cual tienen que pintar con lápiz azul el ratón que está atrás del queso bueno así que esa sería la actividad de hoy espero que les guste practiquen y practiquen y practiquen y practiquen y nuestros papás nos ayuden mucho porque esto hay que ayudarlo a diario en todo momento así que eso espero que les guste mucho la actividad ya chicos esto fue la actividad de hoy espero que les haya gustado recordemos familias que hay que practicar y practicar las nociones espaciales con material concreto como les expliqué anteriormente así que eso sería todo bueno y ahora nosotras despedimos ¿ya? y vamos a recordar una canción que le vamos a modificar un poquito bueno y dice así chao niños chao niños ya se van ya se van a descansar a descansar y a jugar y a jugar ya mis amores los quiero mucho jueguen disfruten y por supuesto cuídense los adoro chao chao